Hola a todos, bienvenidos a mi canal, yo soy Didi. Hoy la verdad es que estoy súper emocionada, tenía muchísimas ganas de grabar este vídeo y es que hace poco hice un pedido en SHEIM. He pedido tanto ropa como maquillaje, no sé si lo sabréis pero hace relativamente poco sacaron su sección de maquillaje que se llama SHEGLAM y tenía muchísimas ganas de probarlo. Primero voy a hacer este vídeo enseñando el maquillaje. He comprado bastantes productos para poder ponerlos a prueba, comentaros que tal funcionan porque si funcionan bien son súper económicos y tardan muy poquito en llegar a casa y en el próximo vídeo os enseñaré la ropita que también tengo muchísimas ganas de probarla. Antes de continuar te voy a animar a que me dejes un like una vez que acabes el vídeo si es que te gusta y por qué no que te suscribas al canal porque como ya os he dicho en diciembre voy a subir más vídeos de lo habitual y como no sé exactamente cuándo los voy a subir lo mejor es que te suscribas que actives la campanita y así YouTube te avisará cuando haya subido un nuevo vídeo. Yo no me enrollo más y dentro vídeo. Y bueno chicos pues este es el pedido que hice en SHEIM. Como os dije he pedido tanto ropa como maquillaje pero en este vídeo solo os voy a enseñar el maquillaje. Hice un pedido de 8 productos que en teoría me tendría que haber salido por 36,75 pero como era el día del soltero el 11 del 11 todo me salió a 23 así que me ahorré un total de 13,75 euros. La verdad es que está bastante bien para 8 productos y además de regalo me dieron uno más. Y chicos estos son los productos que me pedí. La verdad es que vienen súper bien empaquetados pero algo que veo negativo de esto es que lleva demasiado plástico. Es verdad que viene desde China y lo que intentan es que llegue el producto intacto a tu casa pero creo que se pasan demasiado así que eso sería un punto negativo. Voy a ir sacando los productos y los vamos a ir probando. El primer producto son estas esponjitas que son como una especie de beauty blender. Ya ni me acordaba que las había comprado, sabía que no había comprado base y por eso me he puesto ya una anteriormente para así ir un poco más rápido y es que no recordaba haber comprado estas esponjitas. Lo he estado mirando y normalmente tienen un coste de unos 2 euros. Ese día tenían un coste de 1,60 así que las voy a mojar, me voy a poner una capa más de base y así pues simplemente ganar un poquito de cobertura y ver qué tal funcionan. Como podéis ver viene en tres medidas, una grande y estas dos son más pequeñitas. Esta seguramente sea para el rostro y estas dos serán más específicamente para las ojeras o por si quieres contornear un poco el rostro. Vamos a mojarlas y a ver qué tal. Os voy a enseñar que antes de mojarla es bastante, bastante dura. Se ve suavecita pero sí que es bastante dura. La voy a mojar y a ver si esto cambia. Una vez mojada la verdad es que sí que se ve mucho más grande y más blandita. No tanto como la Beauty Blender pero sí que es verdad que se queda mucho más blandita. Vamos a probar a aplicar un poco de maquillaje a ver qué tal funciona. La verdad es que aplica bastante bien el maquillaje. No absorbe demasiado, demasiado producto y es bastante suavecita. Comparándola con la Beauty Blender esta es un poquito más dura pero no veo que absorba demasiado, demasiado producto y eso es bastante importante a la hora de ahorrar. Así que su función hace y la Beauty Blender suele costar unos 15 euros. Este suele costar 2 euros que a mí me costó unos 60 pero te viene en 3. Así que la verdad es que si queréis probarlo os animo porque por el precio que tiene sale bastante bien. Ahora os voy a enseñar las esponjas pequeñitas que serían para el contorno de ojos. Estas se ven mucho más suavecitas y blanditas que la grande. Vamos a ver si se vuelve más blanda una vez que la mojemos. Y si cambia de tamaño. Como podéis ver también ha cambiado de tamaño pero para mi gusto es demasiado blandita. Y no sé si para la zona de la ojera a lo mejor necesitaríamos un poco más de firmeza. Vamos a probar a ver qué tal funciona. La verdad es que es bastante suavecita pero sí que difumina muy bien el corrector. Y lo empareja bastante bien con la base. Pensaba que al ser tan suavecita pues absorbería demasiado producto y no lo difuminaría bien. Pero la verdad es que sí, ningún problema. La verdad es que estas esponjitas me han sorprendido bastante porque por el precio que tienen. Que no cuestan ni una cuarta parte que la Beauty Blender. Funcionan súper bien. Sí que es verdad que la grande no es tan suavecita como la Beauty Blender. Pero como decía por 2 euros o en mi caso 1,60. Te llevas 3 Beauty Blenders y funcionan súper súper bien. Incluso esta creo que funciona un poco mejor que la grande. Tampoco es demasiado pequeña. Así que si queréis podéis haceros todo el rostro con las pequeñitas. Me parece muy muy buena opción por si no queréis gastaros tanto en la Beauty Blender. Por 1,60 euros está súper bien. Una vez me he aplicado la base y el corrector vamos a sellar todos estos productos con estos polvos sueltos. Yo los cogí en el color transparente. También habían con color pero a mí no me gusta agregarle color a la base. Así que simplemente los cogí transparentes para poder sellar. El packaging me parece súper elegante. Todo negro y luego con el logo aquí. Y un recuadrito plata. La verdad es que me parece súper súper bonito. Estos polvos por norma general tienen un coste de 3 euros. Pero a mí me costaron 2,40. Y la verdad es que si funciona bien por el precio que tiene merece muchísimo la pena. Una vez sacamos el producto se ve de esta manera que también es súper súper bonito. Y una vez lo abrimos veo que te viene una borla. También con el logo de SheGlam. Y te viene protegido con un plastiquito. A ver si lo puedo sacar con las uñas. Te viene como con unos puntitos en donde simplemente lo añadimos en el tapón. No voy a poner tampoco demasiado. Y con una brochita lo voy a aplicar. La verdad es que estos polvos sellan. Pero tampoco te quitan demasiado los brillos. Así que si tú estás buscando que te selle el maquillaje. Pero no quieres que te deje un acabado mate. Pues te podría funcionar. En mi caso sí que me gusta un acabado mate. No son malos. Ya te digo que por 3 euros está súper bien. Pero si quieres un acabado como decía mate. Pues este no sería el producto que tendrías que utilizar. Y para pasar a los ojos os voy a enseñar esta paleta de aquí. En su momento tenía un coste de 5,60. Pero por norma general tiene un coste de 7 euros. Que tampoco es demasiado. De nuevo me vuelve a flipar muchísimo. Como se curran los packagings incluso de la caja. Porque esta caja recordemos que es para tirar. Tú simplemente te vas a quedar la paleta que hay dentro. La verdad es que para los precios que tienen. Son súper bonitos los packagings. Y se le ocurran muchísimo. Y eso es de agradecer. Una vez que la sacamos se ve de esta manera. Y cuando la abrimos podemos ver que tiene como un plastiquito. Que está cubriendo las sombras. Y te pone como se llama cada una. Ya recuerdo por qué me compré esta paleta. Y es que traía unos azules súper bonitos. Luego traía como dos verdes en shimmer. El dorado que para navidad me parece un color súper bonito. No sé exactamente qué tipo de maquillaje voy a hacerme. Si en tonos verdes o en azules. Pero viéndolos así se ven súper bonitos. Os voy a intentar hacer unos swatches. Aunque los swatches no siempre te van a decir cómo se va a comportar la sombra. Esto será una vez lo apliques en el ojo. Y lo empieces a trabajar y a difuminar. Pero simplemente viéndolos así. Veo ya bastantes sombras que me están llamando mucho la atención. Esta sombra se le llama también como la hurraca. Porque tiene como un doble tono. Que es entre marrón y verde. Y también me está llamando muchísimo la atención. Este color de aquí que es como un champán. La verdad es que no sé cuál me voy a poner. Pero os voy a hacer primero los swatches. Os voy a enseñar cinco tonos que llevan shimmer. Que serían estos tres de aquí. Este de en medio que me ha llamado mucho la atención. Y este también que es como color champán. A la hora de hacer el swatch me he dado cuenta de que este de aquí no se ve apenas. Que sería este que le he llamado la sombra como hurraca. Que como podéis ver se ve entre tonos marrones y verdes. Este no ha pigmentado. Pero todos los demás como podéis ver sí. Tanto el azul como el dorado que se ve muchísimo. Este verdecito, el champán. La verdad es que todavía no me he decidido a qué maquillaje hacerme. Pero voy a intentar utilizar el máximo de sombras posibles. Para que podamos ver cómo funcionan las que tienen shimmer como las que son mate. Algo que he hecho en falta en la paleta es que no tiene espejo. Y esto siempre va muy bien si sobre todo te vas de viaje. O no tienes un espejo a mano. Pues poder maquillarte con la misma paleta. Pero sí que es verdad que por el precio pues no podemos pedir mucho más. Pero sería un punto positivo que le añadiesen un espejo a la paleta. Para empezar definiendo la cuenca del ojo voy a tomar este marrón de aquí. Voy a poner poquito producto y vamos a ir difuminando. La verdad es que he cogido poquito producto y hay suficiente como para cubrir toda la cuenca del ojo. Y además es bastante pigmentado. Se trabaja bastante bien en cuanto a la hora de difuminar. Así que este marroncito funciona súper súper bien. Una vez que he trabajado la cuenca voy a tomar este marrón un poquito más oscuro. Para darle un poco más de profundidad al ojo. Y lo vamos a aplicar únicamente en la esquinita exterior. La verdad es que tiene muy buena pigmentación estas sombras. Con un poquito de producto enseguida haces y pigmenta muchísimo. Lo que me he dado cuenta es que son un poco polvorientas pero si pigmentan bien esto no es ningún problema. Simplemente hay algunas que son un poco más cremosas y otras que son un poco más polvorientas. Ahora lo que voy a hacer es coger una brocha plana y aplicarme este tono que es como marrón verdoso en toda la almendra del ojo. Y ahora lo que voy a hacer es que con la misma brocha voy a tomar este verde. Me he decidido por el verde con shimmer y me lo voy a poner también en la almendra del ojo. Tengo que decir que con la brocha estoy viendo que no aplica demasiado producto o al menos no con la intensidad que yo quiero. Así que lo que voy a hacer es tomar el dedo y ponérmelo directamente. Ahora sí. Con la brocha la verdad es que la intensidad que se consigue no me gusta nada. Pero con el dedo... Madre mía este verde es súper bonito. Bueno chicos pues una recomendación que os hago es que si queréis poneros esta sombra con shimmer verde primero os hagáis el ojo y después el rostro porque en mi caso se me ha caído demasiado producto en la zona de la ojera y eso parecía un árbol de navidad. Así que he tenido que volver a repasarme el corrector para que no se viese tan brilloso. Esto es simplemente una recomendación que os hago porque sí que es verdad que hay algunos productos que al ser tan polvorientos manchan la zona de la ojera y hay veces que es imposible arreglarlo. Para la línea inferior de las pestañas voy a tomar este marroncito que he utilizado para la cuenca para maquillar toda la zona y después con este más oscuro simplemente voy a hacer la parte final. Para terminar voy a tomar esta sombra que es como un color champán y simplemente lo voy a poner en el lagrimal para dar un toque de luz. Guau, esta sombra es súper súper cremosa y muy intensa por lo que me estoy dando cuenta no todas las sombras tienen la misma textura ni todas las sombras con shimmer ni las que son en color mate. Aunque las de color mate se parecen mucho más entre sí pero las que tienen shimmer cambian muchísimo la textura. Ya para acabar con los ojos me voy a aplicar unas pestañas postizas que algo negativo que tengo que decir es que están bailando la danza de no sé qué en vez de estar todas ordenaditas con su pareja. No me gusta porque no sé cuál es pareja de cuál entonces para mí me hubiese sido mucho más agradable verlas todas ordenaditas ver cuál va con cuál cada una con su pareja y no hacer esta forma que es muy bonita pero no es muy útil. Estas pestañas normalmente tienen un coste de 3.75 a mí me costaron 3 euros y te vienen bastantes bastantes así que vamos a ver la calidad que tienen y si funcionan bien. Primero lo que voy a hacer es medírmelas porque creo que me vienen un poquito grande creo que sí así que lo que voy a hacer es cortar siempre del final nunca del principio no quieres que empiece la pestaña súper gigante. Así que el principio nunca lo cortéis solamente por el final y una vez que me he aplicado máscara de pestañas tanto en la parte superior como la inferior me voy a colocar la pestaña postiza de esta manera será mucho más difícil que se vean entre sí. Vamos a empezar con el bronceador es este de aquí que de nuevo me encanta el packaging es de color rosa y dice chic glam y una vez lo abres ves el tono este la verdad no sé si lo venden como bronceador pero yo lo vi en un tono marroncito y quería probarlo porque además se ve súper cálido a mí los bronceadores no me gustan tan frío sino un poquito más cálidos comentaros que este bronceador normalmente tiene un coste de 3 euros ya suele ser bastante económico pero a mí me costó 2.40 así que vamos a ver qué tal funciona por cierto ir cogiendo poco a poco porque la verdad es que con un poquito tienes suficiente vamos a ver qué tal se aplica y se difumina creo que en esta parte me ha aplicado demasiado producto y me está quedando mejor aquí porque no estoy aplicando tanto así que eso tenerlo en cuenta si lo llegáis a comprar a continuación me voy a aplicar el rubor que sería este de aquí es un tono rosita muy frío y claro me gusta porque es bastante mate este tenía un coste de 4 euros y a mí me costó 1.60 así que es bastante económico y viene bastante producto y la verdad es que el rosa que deja me gusta muchísimo como decía es bastante bastante mate no lleva shimmer ni brillitos y se difumina muy muy bien y pues ahí quedaría la verdad es que el colorete me ha gustado muchísimo da color sin shimmer y sin ser demasiado exagerado me gusta muchísimo y es bastante bastante económico aunque no tenga descuento la verdad es que el colorete lo recomiendo muchísimo y ya para acabar con los productos del rostro vamos a finalizar con el iluminador la verdad es que el color me encanta es como un color champán doradito que por lo que veo tiene trocitos de glitter o de purpurina pero son bastante bastante suavecitos y pequeñitos así que vamos a ver cómo queda en la piel este no os lo había comentado tenía un coste de 3 euros pero a mí me costó 2.40 la diferencia que veo con los anteriores es que este no trae espejito así que necesitas un espejo para poder aplicártelo y vamos a ver cómo queda aplicado es súper bonito y como decía los trocitos de purpurina que tiene son súper suaves entonces no ves el pedazo de trozo de purpurina es un color súper bonito para teces pálidas yo lo voy a aplicar en el pómulo un poquito en la nariz y en el arco de cupido me gusta mucho como queda y por el precio que tiene merece muchísimo la pena la verdad es que los productos de She Glam me están dejando totalmente flipada tanto por la calidad como por el envoltorio el packaging se lo curran muchísimo para los labios me pedí estos labiales vienen 3 normalmente tienen un coste de 5 euros pero a mí me costaron 4 los tonos la verdad es que se ven súper bonitos me voy a probar los tres para que podáis ver los colores los acabados que en teoría acaba en mate y también quiero ver si hay transferencia la verdad es que el color es súper bonito y bueno más o menos quedaría ahí este color que es el más oscuro me gusta muchísimo es como un tono violeta tengo que deciros que no está muy bien hecho el labio porque este tipo de tonos es recomendable primero delineártelos para así no salirte y que queden mucho mejor pero bueno se ha hecho lo que se ha podido y la verdad es que me gusta muchísimo el tono nunca he tenido un tono así y la verdad es que me ha gustado mucho la sensación la verdad es que es súper cómoda no notas un labio súper reseco lo cual me da a pensar que seguramente haya transferencia tengo que decir que yo los labios los tengo súper 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 secos porque como sabéis estoy tomando dercutan para el tema de los granitos del acné entonces los labios mate a mí ahora mismo son un crimen porque me reseca mucho más los labios de lo que ya lo tengo y para hacer labial en mate no noto que me los esté resecando tanto entonces me da a pensar que seguramente haya transferencia bueno pues vamos a hacer la prueba del algodón y vamos a ver si hay transferencia voy a ponerme así para que podáis ver que de verdad le estoy dando un beso a la mano no hay transferencia apenas quedan como unos trocitos de pintalabios que me sobra pero no hay transferencia estoy totalmente flipando unos labiales que te cuestan 5 euros vienen 3 son mate no te dejan resequedad en los labios y no hay transferencia compraros todos ya la verdad es que pensaba de verdad que iba a haber transferencia porque no veo demasiada sequedad en mis labios y estoy flipando simplemente quedaría saber cuánto dura este labial y si cuando te reaplicas el producto hace la típica pelotilla pero la verdad es que estoy flipando creo que me voy a poner un poquito más para ver si cuando se te está gastando el labio se te está desgastando te tienes que aplicar un poquito más de producto si crea esta pelotilla que os digo me he aplicado una segunda capa y normalmente cuando los pintalabios son de mala calidad y te aplicas una segunda capa se crea como esta especie de pelotilla porque está el pintalabios aplicado y luego le estás añadiendo otra capa entonces eso se hace como una mezcla muy rara y en este caso no me ha pasado no crea esta pelotilla que digo yo la verdad es que estos pintalabios bueno este en concreto vamos a ver si los demás tienen la misma fórmula pero me está dejando muy sorprendida porque es muy económico el packaging es muy bonito y la calidad del producto también es muy buena entonces me gusta muchísimo este pintalabios de verdad me da mucha pena tener que quitarmelo porque me está gustando muchísimo pero tenemos que ver cómo son los otros colores así que voy a cambiar tengo que decir que a la hora de quitar el labial es un poco complicado porque queda muy impregnado en el labio y es bastante difícil de sacar he tenido que ponerme un poco de corrector en los labios porque se habían quedado muy rojitos así que deciros que cuando os lo vayáis a quitar sobre todo utilizar algún producto en aceite para que no os dañéis tanto los labios vamos a seguir con este color que es un poco más clarito que el anterior y vamos a ver qué tal queda mmm es un nude súper bonito por lo que estoy viendo tanto la primera fórmula como la segunda son súper similares porque notas como una sensación aterciopelada es la verdad una sensación muy buena porque no notas esa resequedad en los labios y de nuevo se seca en mate este color es súper súper bonito como decía combina con todo me va a dar también mucha pena quitármelo pero tenemos que probar la tercera opción y ahora ya sí vamos a probar el tercer y último color para los labios este es aún más sutil que el anterior es un nude muy clarito tirando a marrón y así quedaría el último tono he de decir que es el tono que menos me gusta porque es un nude marroncito y esto lo que hace es hacerte parecer que tienes los dientes más amarillos de lo que los tienes entonces si tengo que quedarme con un tono me quedaría con los dos primeros el tercero sí que es bonito pero es el que menos me gusta y bueno ya por último os voy a enseñar este set de viaje que me mandaron de SHEIN por haber hecho la compra la verdad es que es súper bonito y súper práctico en la zona transparente tiene como unos dibujitos de este te vienen tres luego te vienen dos para esto que es para cremitas o a lo mejor contorno de ojos y te trae este aparatito que creo que es para rellenar esto es para rellenar no no es para rellenar esto para qué es si sabéis para qué es decírmelo que es para cómo coger producto la verdad es que no tengo ni idea pero me pareció la verdad bastante bonito que te manden un regalito cuando haces una compra y este ha sido mi review de los productos de SHEIN como opinión final tengo que decir que el único producto que me ha dejado un poco fría ha sido los polvos translúcidos estos de aquí no es que vayan mal simplemente que el acabado que dejan no es totalmente mate sino que deja como un acabado brillosito como jugoso que en tu caso si te gusta pues perfecto adelante pero para mí me gustan un poquito más mate y bueno chicos pues esta ha sido la review de los productos de SHEIN glam la verdad es que me han gustado muchísimo me han sorprendido la calidad que tienen el packaging tan cuidado que también les han añadido y la verdad es que algo muy feo que tenemos es que a veces presuponemos de forma negativa cuando un producto viene de China y esto no tiene por qué ser así hay muchos productos de alta gama que se hacen en China y tú a lo mejor no lo sabes entonces yo la verdad es que tenía expectativas la verdad ni buenas ni malas pero tirando un poco a malas y me he llevado una gran sorpresa al ver que los productos de verdad tienen buena calidad no son unos super productos pero este maquillaje lo he hecho casi 100% con productos de SHEIN glam y me parece un maquillaje que me podría haber hecho con otra paleta como por ejemplo NYX o como por ejemplo Revolution la verdad es que me ha gustado muchísimo y como decía voy a seguir probando productos para poder enseñaroslo si te ha gustado el vídeo y te ha ayudado por favor regálame un like suscríbete al canal para no perderte ninguno de los vídeos que voy a ir subiendo a lo largo de la semana yo me despido de ti te mando un besito gigante enorme y nos vemos en el próximo vídeo